Petro Fase 2 por Federico Pollo Salazar Petro seguirá profundizando su radicalismo y es improbable un acuerdo político con la oposición y sectores críticos a su gobierno respecto a las reformas. La marcha del 1 de mayo apropiada por el presidente Petro para impulsar su agenda política deja lecturas y reflexiones sobre lo que será un segundo tiempo del gobierno. A continuación algunas. Primero, la marcha de los trabajadores tuvo una asistencia importante que además de conmemorar los derechos laborales se hizo un respaldo al gobierno nacional. Esa porción del país un 35% de acuerdo con encuestas recientes como la de Inbamer de abril de 2024 es un electorado leal a Petro, indiferente al desempeño del gobierno y a los escándalos que lo rodean. Segundo, Petro seguirá profundizando su radicalismo y es improbable un acuerdo político con la oposición y sectores críticos a su gobierno respecto a las reformas. El presidente se nutre de la división y la polémica. Esto le ha generado resultados positivos con su electorado. La nueva estrategia en el gobierno será la de aumentar la brecha política entre oficialismo y oposición. Tercero, la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel es prueba del poder del ejecutivo que será empleado con mayor frecuencia durante esta nueva fase de la estrategia gubernamental. Petro ha descubierto su capacidad de tomar decisiones sin necesidad de aprobación del congreso y sacudir el tablero político, además de ganar visibilidad internacional. Esta decisión de política exterior es mucho más que una simple cortina de humo para desviar la mirada del público sobre los fracasos del gobierno. Cuarto, la propuesta de una asamblea nacional constituyente empieza a ser vinculada con la idea de alcanzar la paz negociada con los grupos armados ilegales. La narrativa de esta iniciativa se fortalece con la promesa de alcanzar la paz, además de la necesidad de implementar las reformas del cambio. Quinto, ante la falta de un antagonista claro, Petro regresa a su discurso en contra del expresidente Uribe para buscar contraste y movilizar a sus seguidores. Uribe ha guardado prudencia y distancia con el presidente y sus críticas han sido referentes a las recuerdas, la política de seguridad y la economía. Sin embargo, Petro sabe que lo necesita como enemigo y por eso saca la vieja carta de atacar y así provocar reacciones que alimenten la polémica. La frustración de Petro por la parte de resultados en su administración lo está llevando a punto de mayor radicalismo y al uso del poder ejecutivo para imponer su visión de sociedad y estado. Su intención por buscar una constituyente sigue vigente y parece que la buscará con nuevas motivaciones como la de alcanzar la paz con los ilegales. El presidente sabe que cuenta con una base electoral estable que es suficiente para generar movilizaciones significativas. Petro las usará para generar una sensación de mayorías en las calles y así insistir en sus objetivos de modificar la Constitución. Para hacerlo, volverá su discurso en contra del expresidente Uribe como combustible para fortalecer a sus bases. El discurso del primero de mayo es el anticipo de una segunda fase del gobierno en donde el dogmatismo y la división será del norte para reformar las instituciones, por medio de presiones administrativas acompañadas de presión con la movilización de sus electores. Ver, leer, escuchar El libro Maniac del autor holandés Benjamin Labatton, una novela apasionante sobre la investigación y desarrollo de la bomba atómica y los cimientos construidos para el avance de la inteligencia artificial. El libro Hamon Project- El libro Maniac del autor holandés Benjamin Labatton, una novela apasionante sobre la intervención de suyzchos hot47. El libro Maniac del autor Holandés Benjamin Labatton, una novela apasionante sobre la precedente manifiesto de la información y sufic vampirical.